Gracias a las estrategias de sus abogados y beneficios de la ley, de los 25 años que se preveía que Javier Duarte pasaría en la cárcel, solo deberá permanecer 36 meses más en prisión. Este miércoles, sus abogados implementaron una estrategia, que se declarara culpable de los delitos de asociación delictuosa, y lavado de dinero con lo que fue sentenciado a nueve años de cárcel. Sin embargo, esta sentencia se convertirá en unos 36 meses por beneficios de ley. Duarte no ha dejado de ganar. Al salir de la audiencia. Según la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones, hasta en un 50%, podría reducirse su estancia en prisión. Depende de lo que nos diga el juez de ejecución, pero nosotros le tiramos a un 50% de la pena. La vimos venir. Adaptan la sentencia a Javier Duarte, para que pueda salir de un abierto fraude a la nación. Derecho a la calle con miles de millones robados, niños enfermos engañados y millones de baracruzanos saqueados. Pero es amigo de arrobaepic.twitter.com barra 2qxvh8boen, Pedro Ferriz de con, arroba Pedro Ferriz, 27 de septiembre de 2018. ¿Lee también, Javier Duarte con un pie fuera de la cárcel? No, pero casi adicionalmente, Duarte recibirá otro beneficio, el cual tiene cualquier reo. Al fijarse su sentencia, el tiempo de reclusión se remonta al momento de su detención. En este caso, Duarte fue detenido en abril de 2017, y los cuatro años y medio se cumplen en octubre de 2021, es decir, prácticamente en 36 meses se tendrá la liberación de Duarte. El veracruzano logró que sus abogados obtuvieran un acuerdo favorable con PGR. Foto Twitter, ahora, en opinión del abogado Israel Miranda Tellez, maestro en sistema acusatorio, la estrategia de Duarte se podría beneficiar incluso de una reducción de pena, pero no contaría con otro beneficio legal. Al declararte culpable, la ley te concede beneficio. Al solicitar la reducción de la pena, tienes otro beneficio. Entonces, sumando le van a bajar a menos de cinco años con esas dos garantías. Es muy inteligente la vía, porque como no puedo bajarle la pena a la mitad, por una sola garantía, pues al momento de que la ley me concede dos en el procedimiento que tengo, pues primero declárate culpable. Como soy primo delincuente ya tienes una garantía y te reducimos la pena. Así, gracias a las estrategias de sus abogados, Duarte tendrá un castigo similar al que tiene una persona acusada de robo simple sin violencia. Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la delincuencia, detalla que otro delito que recibe es a sanciones de violencia familiar. Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la delincuencia, Foto, Mural destaca que la sentencia de nueve años, al ser un procedimiento abreviado, fue resultado de una negociación entre PGR y la defensa de Javier Duarte. El ex gobernador Veracruzano, al recibir esta sentencia, además ya no podrá ser juzgado por el mismo delito, es decir, devolverá 40 propiedades de las que le lograron demostrar que compró con recursos irregulares, pero si le aparecen más ya no se incluirían en este procedimiento. La única opción, precisa Sánchez de Mug, es fincar un nuevo procedimiento por peculado o enriquecimiento ilícito. Esta mini-sentencia conseguida por Duarte fue criticada en redes sociales. Podría interesarte, Javier Duarte saldría de la cárcel. Esposo de Duarte también obtuvo abundancia de manera ilícita. Octavio Ortega, editor de especiales, periodista obsesionado con la política mexicana, cafetero y motociclista frustrado barra pescador de noticias políticas en arroba cneu-bajo. ¡Suscríbete al canal!